El ex presidente de México, Vicente Fox Quesada, criticó la decisión del presidente electo mexicano, Andrés Manuel López Obrado, al cancelar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Pues la dichosa consulta se decantó por Santa Lucía, en una jornada caprichosa donde hubo de todo menos legalidad ni democracia. Un millón de votos no representa nada en México, arroba López Obrador guión bajo tiene que dejarse de cuentos chinos para confundir a México. Vic.twitter.com barra 0k77, Vicente Fox Quesada, arroba Vicente Fox que, 29 de octubre de 2018 a través de su cuenta de la red social Twitter. El exmandatario mexicano criticó la forma en que se realizó la consulta sobre la construcción del aeropuerto. Fox dice en el video que colocó en Twitter, nos han llamado pueblosario cuando fueron unos cuantos ciudadanos que concurrieron a votar, particularmente los de Morena. Fox también señaló que fueron miles de boletas las que se llenaron por los mismos simpatizantes morenistas, así como la falta de casillas para emitir el voto, en fin, un monumental engaño democrático, dijo el expresidente. El expresidente, cuestiona a AMLO Vicente Fox, se pregunta si Andrés Manuel López Obrador, ¿piensa que somos tontos todos los mexicanos? ¿Cuál ejercicio democrático? Cuestiona al mandatario electo, y lo consigna a no seguir engañando a todo mundo con eso. El expresidente reitera que la consulta no tiene ningún fundamento de legalidad, y por lo tanto no puede ser vinculante, es solo la decisión del futuro mandatario. ¿Tú has decidido tirar a la basura cientos de miles de millones de pesos, decenas de miles de millones de dólares, tirados a la basura ya invertidos, no más por tu capricho, dijo Fox. También pregunta el exmandatario a AMLO, ¿contratos le vas a dar a quién? ¿Por tu santa voluntad lo vas a hacer? Vicente Fox concluye pidiendo a López Obrador que deje de engañar a los mexicanos. Gracias por ver el video.